Otra vez contigo, tus amigos, Alberto y Roberto Ella por donde se pasea, levanta admiración En cualquier fiesta, siempre es como una reina que llama la atención Fíjate en ella, que con esas caderas te para el corazón Tiene candela bailando, la cumbia es una sensación Todos se acercan y todos quisieran comerse el bombón Pero es un sueño, querer ser el dueño de su corazón La diva ya llegó, gozando esta canción La diva ya llegó, cumbia echando con sabor Más bella que Talía, chiquilla, divina Más sexy que Paulina, más buena que el amor La diva ya llegó, gozando esta canción La diva ya llegó, cumbia echando con sabor Más bella que Talía, chiquilla, divina Más sexy que Paulina, más buena que el amor Ahí viene la diva, mamacita Ella cara de niña buena, cuerpo de tentación Bella sirena, tientan solo de verla, te sube la presión Fíjate en ella, como se contonea al ritmo de esta zona Con esas piernas y su dulce inocencia te mata de pasión Todos se acercan y todos quisieran comerse el bombón Pero es un sueño, querer ser el dueño de su corazón La diva ya llegó, gozando esta canción La diva ya llegó, cumbia echando con sabor Más bella que Talía, chiquilla, divina Más sexy que Paulina, más buena que el amor La diva ya llegó, gozando esta canción La diva ya llegó, cumbia echando con sabor Más bella que Talía, chiquilla, divina Más sexy que Paulina, más buena que el amor La diva ya llegó La diva ya llegó Más bella que Talía, chiquilla, divina Más sexy que Paulina, más buena que las dos La diva ya llegó La diva ya llegó Más bella que Talía, chiquilla, divina Más sexy que Paulina, más buena que las dos